Música Saludos y bienvenidos a la Sintonía Cofrade de Proconotelevisión. Bienvenidos a nuestro Sentir Cofrade, primero y principal. Mis compañeros me pasan una nota para que se los comunique a vosotros, comunique a todos ustedes de PTV, sobre una suplantación de identidad que está habiendo. Eso se llama phishing. Pero, bueno, ahora le llaman por teléfono, le dicen que es de PTV, le dicen que le van a aumentar la tarifa, le dicen que le tienen que hacer también un contrato de permanencia, etc. Y después le llaman de otra compañía diciendo que es más barato, que no hay permanencia. ¿Qué tal? Mentira. No le voy a dar otras explicaciones. Efectivamente, si le llaman de PTV y desconfían porque le van a cambiar la tarifa o algo, sepan ustedes que eso es un delito y sobre todo se está haciendo esa campaña de suplantación de identidad. Por lo tanto, ante cualquier duda, llamen a nuestro teléfono 1650-1650. Y ahí le aclararán todos los pormenores y si es verdad que no lo es, que no lo es, pues entonces ya le comunicarán y le explicarán todo lo que hay. Así que muy atento porque aquí el que no corre, vuela. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar más paraditos y confiar en PTV que es la que le da los servicios. Y decirle que estamos en Sentir Cofrade, nuestro Sentir Cofrade un martes más, 26 de julio, con la calor. Estamos aquí para llevarle a ustedes noticias y sobre todo para que veamos imágenes, para que comprobemos imágenes. Pero antes de todo, algunas cositas. Algunas cositas porque precisamente ahora mismo ha habido una renovación de cargos dentro de la agrupación de cofradía. Ayer en una junta de gobierno, ayer lunes, se hacía esta renovación de cargos, una renovación de cargos donde, bueno, hay algunos que entran en la vicepresidencia cambiado, pero algo, no mucho. Después, yo desde aquí le tengo que mandar un gran abrazo a Paco García, el jefe de comunicación que ya no está en la casa y el cual nosotros pues nos hemos llevado francamente bien, algunas veces muy bien y otras veces bien. Pero siempre con la complacencia y sobre todo también con la comprensión tanto del jefe de comunicación, de la agrupación de cofradía, Paco García, que deja su espacio para que se ocupe por otros. Y desde luego vamos a estar ahí pendientes a ver qué tal nos va, pero agradecerle y mandarle un abrazo muy fuerte a Paco García. A Paco García, que era el jefe de comunicación de la agrupación de cofradía. Decirle igualmente que las vicepresidencias han cambiado, se ha entrado una vicepresidenta nueva, que nosotros lo cual nos arreglamos mucho. Y sobre todo que es la hermana mayor de la sangre, Laura Berrocal, que desde aquí le mandamos nuestra felicitación y un abrazo muy fuerte. Y la Junta de Gobierno pues ha quedado desde el delegado episcopal Salvador Guerrero, el presidente Pablo Atencia, donde ya el obispado le ha concedido un año de prórroga a lo que estaba establecido. Vicepresidente primero José Carlos Garín, vicepresidenta segunda María del Carmen Lederma, vicepresidente tercero, que entra también dentro de la vicepresidencia Arturo Fernández, que es el hermano mayor de Monte Calvario, vicepresidenta cuarta Laura Berrocal y vicepresidente quinto Juan José Granado Jiménez, el hermano mayor de Pollinica. Secretario Salvador Varderrama, que también ha cambiado. Son los dos salvadores, era Salvador Pozo, ahora Salvador Varderrama, era de emprendimiento y ahora Zamarrilla, vicesecretario Diego Hermoso de La Paloma, tesorero, vicetesorero, presidente de la Comisión Fiscal Ramón Barea Casares, que es el hermano mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús el Rico. Bueno, y así se han completado pues todas las presidencias que se compone la Junta de Gobierno de la agrupación de cofradía, los vocales, la comisión del centenario y algo que nos alegra muy, mucho. Y lo habíamos pedido, lo habíamos pedido, lo habíamos hasta escrito en un artículo que no se mandó. Es la petición por parte de la agrupación de cofradía de la medalla de oro para Luis Merino Bayona. Hablarle de Luis Merino Bayona es hablarle de un gran personaje, pero hablarle de una gran persona, porque cuando la persona supera al personaje hay que quererlo y lo queremos. Y siempre ha estado dispuesto en los últimos años siendo presidente de la Comisión del Centenario para estar con nosotros y compartir con nosotros ratos de televisión. Por lo tanto, un fuerte abrazo y la enhorabuena a Luis Merino Bayona. Todo esto tiene también una parafernalia, se tiene que crear una comisión, etcétera, y para ofrecerle a Luis Merino esa medalla de oro de la agrupación de cofradía. También algo que nos ha alegrado mucho, un convenio que se ha llevado a cabo entre el Ayuntamiento y Crucifixión, donde un local en la Casa Hermandad, en el sótano de la Casa Hermandad de Crucifixión, aquí muy cerquita, en la Cruz Verde, pues se va a llevar y se va a acomodar y se va a habituar para ensayos de las bandas de música y de cornetas y tambores. Son 300 y pico metros y es algo que ha hecho el último hermano mayor, firmó porque ese mismo día que se firmaba el convenio con los ayuntamientos, había elecciones y tenemos que dar también la bienvenida otra vez, porque ya fue hermano mayor de Crucifixión en 2003 a Francisco José González. Por lo tanto, queda todo eso y iremos poco a poco asumiendo todo lo que en realidad tenemos en nuestro día a día y lo que conforma tanto el mundo gofrade, tanto la agrupación como las hermandades de gloria, que son también las que tienen ahora su protagonismo, el Carmen. Hoy estaremos con la Virgen del Carmen coronada, con la Virgen del Carmen del Perchel, estaremos también y no saldremos del Perchel porque vamos a tener noticias del Perchel para el 16 de septiembre donde se va a celebrar una verbena soviaria. Todo, todo eso. Pero algo que es inminente es el pregón de la Virgen de la Alegría. Pregón de la Virgen de la Alegría donde precisamente Juan Antonio Fernández, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo. Bien hallado. Bienvenido, amigo. Y bienvenido pregonero de la Alegría. Así es. Un honor, un placer y sobre todo un privilegio hablarle a la que fue mi titular durante algunos años de la Romanda Romera. Pero tú tienes una vinculación muy especial con la Virgen de la Alegría, ¿no, Juan? Pues mira, en el año 91, quiero recordar, una gran persona que yo la quería mucho, fue parte de mi familia, Rafael Gómez Marín, conocido como Rafael de la Pastora. Pues le ofreció la Hermandad de la Alegría en aquel entonces Miguel Ángel Crespo, hermano mayor. Le ofreció si alguien de la pastora quería sacar el estandarte de la Virgen de la Alegría. Y me lo dijo, Juan, tú lo vas a sacar. O sea, directamente, ¿no? Le digo, sí, sí, sin problema. Yo saqué el estandarte de la Alegría desde la parroquia de Capuchino cuando se hacía aquel recorrido antiguo que se llegaba hasta la Victoria. Y al llegar a la altura de Fuentoyeta, ahí siempre se hacía una parada, nuestra amiga Lola, de Alegría, pues ponía allí una mesa con todo. Y decía, bueno, venga, ya, ya. Le digo, ya qué. No, no, que ya que el estandarte se quede lo metió en la carreta. Le digo, no. Yo estandarte lo llevo hasta arriba. ¿Cómo va a llevarlo? Hasta la ermita. Imagínate cuando estaba arriba en Toquero, en los lembrales. Cuando estaba en Toquero. Se bajaba y una parada, lo que ahora es la asociación de vecinos de Toquero, era un descampado, ahí se hacía una parada y decía, chiquillo, mételo ahí. Digo, no, yo voy hasta arriba. Y dice, ¿tú alguna vez has subido? Digo, nunca. Claro, la subida aquella antiguamente era de terrizo. Y yo con los votos. Y vestido campero. Y vestido bien, formada. Y la llevé hasta arriba. Y después el domingo para abajo, pues lo mismo, de vuelta. Y me decía, tú estás loco. Y ha sido saqueo durante dos o tres años. Fui parte del coro de la Hermandad de la Alegría, con muchos amigos, que alguno de los campos descanse. Y cuando María Padilla entró de la Hermana Mayor, pues me fichó como jefe de protocolo. Y bueno, pues hasta ahí estuve yo en la Junta que vino con ellos. Y después, bueno, hubo una serie de movimientos dentro de la cofradía. Yo me debía a otra hermandad, que era de la Orgía del Puente, y no podía con los dos cargos. Era imposible. Lo que coincidió en muchas cosas. Y ya pues me desvinculé como miembro de la Junta. Pero nunca me he desvinculado de mi cariño a la Virgen Romera. Vinculado y, sobre todo, aunque tú vienes y además estuvimos hablando hace unos meses, porque también con la Inmaculada de Gamarra, también tiene una especial predilección. Bueno, te cuento. No es que tenga especial vinculación. Soy el responsable, porque los grupos parroquiales son el responsable, que es el grupo mayor. Porque esta hermandad por Bolvino Santos Olivera fue aprobado los estatutos como congregación de caballeros de la Inmaculada en el año 45. Pero eran personas mayores. Los años 60, años 70, pues se desvincularon. Y no ha seguido la Virgen, se me ha tenido oculto. Y el que hasta hace un par de semanas era el párroco, Fernando José Azuaje, pues nos dijo un grupo de hermanos que no hiciéramos cargo de ella. Y, bueno, pues tengo el gran privilegio de ser el actual responsable en lo que en el mundo que ha sido conocido como el hermano mayor de la Policía. Efectivamente, tú y me hablas por teléfono porque estabas tú entonces en aquel momento. Bueno, te cuento lo que pasó en aquel... Fue el martes de novena, el primer... Sí, el martes, el segundo día de novena, que yo venía para acá. Y, bueno, pues yo creí que tenía un resfriado. Y no era un resfriado. Menos resfriado. Me hice el test, menos mal que no vine. Di positivo y la primera vez que ha salido la Virgen a la calle con este nuevo ciclo, pues lo único que no salió fui yo. Que no fuiste tú, que es lo que te tenía guardada la Virgen. Aquí estamos viendo imágenes de la última romería porque tenemos una romería de la Virgen de la Alegría. ¿Cuándo es la romería de la Virgen de la Alegría? Pues mira, 9, 10 y 11 de septiembre. 9, 10 y 11 de septiembre después de la victoria. Se cierra la victoria y salen ellos. Claro, se cierra la victoria y el día siguiente. El día más de este año. Que siempre es el domingo posterior. Sí. El domingo posterior, claro. Pero este año lo han adelantado una semana, o unos cuantos, sí, una semanita. Y, bueno, pues esa bajada la conozco yo de hace mucho tiempo. Yo he participado en esa bajada durante muchos años, como te dije, como jefe de protocolo y miembro del coro. Y, bueno, es algo muy especial. Una Virgen a la cual yo le tengo muchísimo cariño, tanto a ellos como al hermano Lillo. Y ahora, además, que este año tenemos un alcalde de romería, un alcalde de romería que va a hacer ruido. Don Pepe. Don Pepe Ocón. Pepe Ocón está metido en todos lados. Y, aparte, ya no es que esté metido en todos lados, es que nos mete a todos en todos lados. Sí, no, no, tendremos que ir, seguro, seguro, seguro. Tendremos que estar, alguno de los días, tendremos que subir allí a la romería de la alegría. Bueno, unos años muy bien, Juan, después un bajón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, como digo, yo tengo mucho cariño porque en el año 91 llevaba un poco tiempo. Muy poco tiempo como hermandad. Se fundó con los miembros de la Peña Laviznaga. Tenía muchísimo cariño, mucha gente conocida, por el entorno de la pastora, María Auxiliadora, por aquel entorno que conoce muchísima gente. Con Miguel Ángel Crespo, muy bien. Ya Miguel Ángel Crespo ya lo dejó dentro Maripadilla. Fue dejar Maripadilla. Y después ya empezó un poco de turbulencia. Yo quizás por ese... Turbulencia. Vamos a llamarlo, sí, movimientos subterráneos. Cada cual tiene sus por qué, tiene sus razones, ¿no? Y bueno, yo sé que hubo problemas de denuncias al obispao por causas personales, que no debían de meterse las causas personales nunca. Quizás esa fue una de las causas por las cuales yo también me desvínculo un poco. Pues yo llevo 50 años en el mundo cofrado. Yo salí hace 51 años con la aspiración. Mi padre fue albacea de la aspiración. Hasta el año 83 fui hermano. Después entré en Los Doros del Puente, uno de los fundadores de la Comisión Real Obvendezadora de Los Doros del Puente. Junto a la que vino mucho tiempo. Yo era una persona que vivió mucho y lo sigo viviendo en el mundo cofrado. Como cofrado. Y vi algunas formas que no se encajaban. Yo preferí en ese momento retirarme un poco. Y de hecho, de lo que estamos viendo ahí, pues hay muchas personas de las antiguas, pero muy antiguas. Está Margari, está Esperanza. Vemos muchísimas personas de aquel entonces. Y me da mucha pena, cuando salimos en el año 92, quiero recordar, en el año 92, sacamos un grupo de gente, una carreta, gente muy cercana, vinculada a la pastora, sacamos una carreta que se llamaba Romero Verde y dentro había un cuadrito que era el rincón de la Ana. Eso fue en septiembre, porque es que mi madre falleció el 4 de agosto y como venía a mi madre, pues quería ponerle esa placa de viento y pedía, aunque sí. De hecho, hoy hubiera sido su santo. Santa Ana. Santa Ana. Y la carreta se llamaba Romero Verde y todo el contorno de la carreta estaba lleno de romero, entero de romero. Y sacamos 11, habían 11 carretas en la calle. 11 carretas. 11 carretas. 11 carretas, entre las oficiales y las que estábamos juntando. Y hubo una cosa anecdótica, y es que tú te acuerdas donde estaba la capilla antigua en todo lo alto. Claro. Tenía puesta la carreta justo en el borde del camino. Y cuando nos fuimos, ese borde estaba vacío, los caballos iban bajando y se iban comiendo el romero. Y un lateral se fue sin romero, ¿no? Y sacamos 11 carretas. Y se fue poquito a poco, no sabemos muy bien el porqué. Yo creo que deberían de darle un poquito de empuje, yo los quiero mucho, quiero mucho a la hermandad, a todos. Yo es que entro y entro en mi casa, los quiero mucho, pero yo creo que necesito un poco del empuje, no de la hermandad, un poco del empuje del barrio. El barrio lo ha estado dejando un poco, antes el barrio estaba colocado. Ya el barrio, también ha cambiado el barrio, ya el barrio no son las gente que estaban antes. Mucha gente nueva en el barrio. Y hace falta que Málaga la arrope, porque es una romería, es la única romería de Málaga centro que tenemos. Porque después tenemos la de, la que está en Churriana y tenemos la de las cañas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero romería urbana del centro de Málaga. Urbana y además que se reunía, yo iba allí antiguamente a Red Toquero Arriba y bueno, y había un ambiente muy bueno, muy sano, de mucha convivencia, de mucha amistad. Voy a ver si lo vamos recuperando. Yo creo que... Este año 2022. Yo creo que poco a poco... Vamos a recuperar algo. Hombre, esperemos que el pregón del viernes, pues la gente se vaya animando. Viernes, día 29, a partir de las 9 de la noche. A la misa es a la 8 y después de la misa a las 9. Iglesia de la Divina Pastora, donde tiene su sede canónica la Hermandad de la Alegría y donde vas a ser pregonero y conociéndote y sabiendo la vinculación de antiguo y tal. ¿Cómo va a ser el encaje del pregón, Juan? Ojo, no voy a dar pistas. Digamos que el pregón al principio, pues lógicamente hablaré un poco de... como siempre se empieza un poquito de hablar a la señora, un poquito de la gente que está ahí convocada y tal, pero va a ser un pregón muy mariano, un pregón dirigida a la Virgen, un pregón dirigida a la Virgen de la Alegría, al Manolillo. Pero quiero que sea algo que la gente le llene y comprenda qué significa María. Pero María desde un punto de vista muy popular, de un lenguaje que todo el mundo entienda. No va a ser un pregón rebuscado, no va a ser un pregón al uso, también te lo puedo decir. Va a ser un pregón muy a mi estilo, pero sobre todo quiero que la gente sepan por qué María es quien es, qué representa a María en el mundo cristiano, qué representa a María en el mundo romero y sobre todo decirle que siempre la tendré conmigo, ese huequecito lo tengo dentro y le diré que ha sido, es y será siempre alguien muy especial para mí. Pues tenemos cita, tenemos cita el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en la Iglesia de Divina Pastora para la presentación de un cartel que va a ser Antonia Ortega y de un pregón que ya han visto ustedes los asmimbres para hacer ese pregón, bastante buen asmimbres para hacer un sexto pregonero bastante apañado de la Virgen de la Iglesia. Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. No te robamos más porque sabemos que tiene ahora una cita. No te preocupes, estoy aquí contigo, con compañeros, estoy en una casa que se nos quiere muchísimo. Así me gusta, así me gusta, que te encuentres en tu casa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, suerte el próximo viernes y bueno, y por ahí estaremos. Sí, sí, además. Estaremos para trasladarle las imágenes. Y con una compañera de la casa también. Y con una compañera, que es Desi, que va a ser la que va a llevar, bueno, va a ser la jefa de ceremonia. Sí, la jefa de ceremonia es Desi, a mí me presenta el teatro pregonero, José Manuel Millán, que fue director del Coro de Alegría muchos años. Sí. Y bueno, pues un servidor intentará poner mi corazón ahí delante de un micrófono. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias. Buen amigo. Para Antonio Fernández, pregonero de la hermandad. Yo tengo buenos recuerdos de la hermandad de Alegría, tanto cuando hicimos la presentación del cartel como cuando pregonero. Hace ya unos cuantos años, unos cuantos años, un día lo vamos a recordar. Un día de estos lo vamos a recordar porque merece la pena. Merece la pena recordarlo y merece la pena también en esos momentos. como los que se viven todos los domingos después de la celebración de la onomástica de la Virgen del Carmen. Porque al domingo siguiente Málaga también vibra con la Virgen del Carmen. Desde muy tempranito, muy tempranito, eran las ocho de la mañana cuando desde la iglesia del Carmen del Percher en Rosario de la Aurora, Rosario de la Aurora, salía la Virgen del Carmen coronada. Ahí estamos viendo. Pero ya una vez que ha salido la Virgen, crujía, su estandarte, todo coordinado a las ocho de la mañana para ir hacia el puerto. Ir hacia el puerto donde allí ya sobre las diez embarcarías que también veremos las imágenes. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La peana que está en fase de ejecución y esta pequeña janda que está en fase de ejecución es la que se utiliza por parte de los hermanos. Tenemos un recorrido desde la iglesia del Carmen, también por las calles del Sojo, hasta llegar al puerto de Málaga. Ya estamos viendo la trasera de la equitativa para entrar en el puerto de Málaga y hacer lo que es la procesión marítima. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue directamente Rosario de la Aurora y también entrada en el puerto de Málaga para el embarque en esos remolcadores que algunas veces vemos que están atracados en el muelle número uno y en esos remolcadores que año tras año llevan a la Virgen del Carmen hasta Altamar para rendir honor a aquellos que no están con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vean ustedes, esto sería en las 10 de la mañana, un poquito antes de las 10 de la mañana, unos minutos, cuando se embarcaba la Virgen en el remolcador que yo les comentaba y entonces comenzaba la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen. Mucha gente en este remolcador que iba acompañando a la Virgen para el encuentro. Que se hace en alta mar. Bueno, decimos alta mar, pues es la salida del puerto, la salida del puerto y que poco a poco el remolcador con música, con himnos, con la megafonía puesta, va haciendo que desde toda la costa y desde el puerto de Málaga se vaya viendo el embarque de la Virgen del Carmen, bendiciendo las aguas de la bahía de nuestra ciudad. Y ya un poquito salida del puerto hacia Levante, pues es donde la Virgen marcha en el remolcador para encontrarse con la Virgen de los submarinistas. Virgen de los submarinistas que unas horas antes, pues también ha sido sumergida y ha sido también emergida, mejor dicho, desde su sitio natural, allí en la Cuega del Perro, donde el paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso y ese encuentro para dar homenaje y hacer homenaje a los que, bueno, en este tiempo que ha sido bastante extenso por la pandemia, pues nos han abandonado. Y acompañamiento marítimo, no solo de la Cruz Roja del Mar, que también muchos de los devotos. Y aquí estamos viendo ya el barco donde va la Virgen del Carmen de los submarinistas, que la tienen ustedes en imagen, ya con su corona, su viznaga, su cetro, y además que ahí es donde hay ese fraternal encuentro entre la Virgen del Carmen de los submarinistas y malagueños y la Virgen del Carmen coronada del Perchén. En él, anhelan la feliz esperanza de la resurrección, concede por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Aplausos La Virgen del Carmen del Submarinista que ya tiraba para la orilla, para la orilla de la playa de la Maragueta para hacer un recorrido hacia la iglesia de San Miguel donde se celebró una Eucaristía y posteriormente ya igualmente hubo un rato de convivencia en la misma playa volviendo a los submarinistas a sumerger a la Virgen y que nos está amparando desde ese punto tan especial en la bahía de Málaga Bueno, y una vez que ya se habían bendecido las aguas por parte de la Virgen del Carmen pues ahora era cuestión igualmente de ir a la catedral todo seguido, todo seguido se terminaba la procesión marítima, se llegaba al puerto y entonces se iba a la catedral para la celebración de la Santa Misa ya con acompañamiento musical que es un gran chica de la hyar negristi y entonces era un gran chica de la web con un gran chica de los çocuk con un gran chico de ch pasta oaszim... y entonces la presión de la actitud es un gran chica de la jewe ...determina y la Virgen entrando, no como otras veces hemos visto... ...por la puerta principal de la catedral, por la puerta de la encarnación... ...en esta edación creo que es por la puerta de las cadenas... ...se abría la puerta principal de la catedral para entrar la Virgen del Carmen... ...eso era anteriormente cuando precisamente se llevaba a la Virgen... ...antes del recorrido marítimo, ya desde el año 19... ...pues se viene realizando esa procesión marítima... ...antes de ir a la catedral, ahora, en la catedral hay una misa estacional... ...que es así, misa estacional de la Virgen del Carmen en la catedral... ...que celebraría el vicario general de la diócesis Antonio Coronado... ...y posteriormente ya la Virgen permanece en la catedral... ...hasta por la tarde que sale en procesión ya de vuelta a la iglesia del Carmen del Perche. ... 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 La Virgen quedaba en veneración en la capilla de San Nicolás, en la Santa Iglesia Catedral de Málaga y sobre todo también en ese momento, pues durante todo el día, estuvo hasta aproximadamente las 8 de la tarde. Pero aproximadamente no, porque se retrasó bastante, hubo problemas con las patas del trono, del trono ya donde estaba situado esa peana que hemos visto. Vamos a ver las imágenes, vamos a ver las imágenes porque se retrasaba casi más que de tres cuartos de hora. Se cerró la puerta, después se abrió la puerta, ya empezó a salir la crujía con el frente de procesión. Pero ya les digo, un problema de ajuste de la pata del trono, de una de las patas del trono, pues precisamente tuvo que ser reparada en el momento y en lo que se tardó algo más de tres cuartos de hora. Cabeza de procesión con la banda de cornet y tambores del Carmen, como no podía ser de otra forma, acompañando a su sagrada titular, la Virgen del Carmen. ¡Gracias! ¡Gracias! Se daban los primeros toques de campana en el interior de la catedral, en el transcorro de la catedral, donde estaba situado el trono, un trono donde la mesa y toda la parte metálica ha sido ejecutada por Agustín Fernández y también el acompañamiento, como estamos viendo, de hermandades de gloria y de pasión vinculadas con la hermandad del Carmen, del Perchel. Igualmente, decirles que la carpintería del trono está siendo ejecutada por Francisco López y la primera fase de unos arbotantes, que a mí se me antojan, de verdad, de unos arbotantes primorosos que están siendo ejecutados por Manuel Toledano. Vamos a ver, igualmente, antes lo hemos podido comprobar cuando veíamos la Virgen en su santa, la restauración de la corona, la corona de coronación, que precisamente al día siguiente, el día 18 de julio, se cumplían 23 años desde ese día de coronación de la Virgen del Carmen. Ya saliendo por la puerta de la cadena podemos ver esa restauración de la corona, de coronación de Joaquín Osorio y unos pendientes de Miguel Fernández, que estrenaba la Virgen en este día tan especial. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. Banda de la Paz, de acompañamiento musical hasta Vuelta al Perchel. ¡Gracias! 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 El trono de seis varales, como hemos podido ver, un trono bastante recogido. Yo creo que ya cuando esté en su labor de labrado todo lo que es la mesa, que estamos viendo ahora, quedará, yo creo que dará la sensación de más amplitud. Y esa es, ahora mismo, como se encuentra en la fase de realizaciones iguales al trono de la Virgen del Carmen del Perciano. ¡Andando y a la derecha! ¡Viva la izquierda! ¡Andando y a la derecha! ¡Andando y a la derecha! ¡Amandando 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 y a la derecha! ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! ¡isti! ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! Ya avanzamos, vamos a avanzar, muy bien, avanzamos, seguimos avanzando. Música Encuentros muy emotivos que hubo en el recorrido, cuando estuve a Estela Mari, con las monjas, hasta llegar a la calle Ancha del Carmen, la recordada calle Ancha del Carmen, tan explícita dentro de lo que es el recorrido de la Virgen del Carmen. Y bueno, el día siguiente, que era día 18, se celebraba una eucaristía igualmente en celebración al 23 aniversario de la coronación de la Virgen del Carmen, 18 de julio. Y este domingo, día 30, se va a celebrar a partir de las 7 y media de la tarde la Misa de Acción de Gracia, porque en Málaga es Carmelita, sin duda alguna. Sin duda alguna, la devoción a la Virgen del Carmen la hemos podido ver en las calles, la hemos podido ver en el mar, la hemos podido ver en la playa, y la hemos podido ver en todos nuestros barrios, en todos nuestros pueblos. Ya sin tiempo para más, sin tiempo para más. Solo recordarle, y recuerden lo que nos está ocurriendo ahora en Procono Televisión, una suplantación de identidad, el cual le llaman a usted diciendo, son Procono, le tenemos que subir la tarifa y le vamos a hacer una permanencia. No, no, no es, no es. Es una suplantación de identidad y, por lo tanto, si le llaman por algún sistema, por alguna situación, diciéndolo este, póngase en contacto con nosotros. Póngase en contacto con nosotros al 1650, 1650, porque es un timo. Lo que es esa suplantación de identidad de Procono, que no somos nosotros los que lo estamos llevando. Nosotros lo llamamos para cosas mucho más interesantes, para ver cómo está, para ver igualmente cómo le va el servicio, pero no para decirle que le vamos a aumentar la tarifa ni que le vamos a poner un plazo determinado de permanencia. Por lo tanto, en contacto con Procono al 1650. Y sin dar tiempo para más. Tenía otras cosas de la presentación de esa verbena que nos citan en el percher para el día 16 de septiembre, pero tendremos tiempo porque en agosto no echamos el cierre. Entonces, seguimos aquí. Hasta que llegue la feria, seguiremos aquí los martes a partir de las 9 de la noche. Si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!